muy buenas gente bienvenidos al rincón del mate estamos aquí nuevamente en un nuevo vídeo como ustedes lo votaron con la hierba del nord como podrán ver acá la tenemos estuve buscándola en el libro y no encontré referencia acerca de la hierba pero una imagen como podrán ver es una hierba muy parecida a un país que ya sé por andar cuenta por los colores rojo blanco y azul y no sé mucho que decir esta hierba porque no la conozco se podría decir que es un producto de origen misionero o sea que es otra hierba misionera que vamos a estar degustando así que vamos a ver qué tal se comporta para mí se ve interesante pero vamos a ver qué dirá el tiempo así que no nos entretengo más vamos al click y bueno gente como siempre hacemos la comparativa del paquete para dar una opinión está bastante interesante la presentación que nos da el paquete de los contrastes de colores el mapa y de misiones como de fondo recubriendo todo el paquete tiene la misma leyenda adelante y atrás nada más que acá tiene la marca delante del norte y atrás es así acá únicamente nos da una fecha de vencimiento de caducidad ahí de dónde está elaborada de dónde proviene no hay mucha información que digamos es una hierba bastante sencilla pero por eso nos indica que es del norte porque viene del norte de misiones hasta tiene el punto cardinal ahí adelante del paquete una tipografía bastante interesante con ese contraste entre rojo y azul para mí está muy muy bueno el paquete así que ahora vamos a ir a abrirlo a ver qué tal se comporta la molienda y todo lo demás que ya conocemos bueno gente si te vamos a hacer un unboxing del paquete está un poco sucio por lo guardado nada más pero quédense tranquilos que hasta el 2024 tenemos tiempo de consumir este paquete tiene el paquete está dentro de los paquetes de gama media ya que no es tan difícil de abrir no se rompe con facilidad como podrán ver pero al mismo tiempo es un poco suavecito el plástico del paquete así que está dentro de los de gama media pero cumple con los requisitos estándares mínimos por lo menos y tiene una molienda bastante gruesa como podrán ver tiene un equilibrio de palos muy buenas no tiene tanto polvillo con lo que veo salvo ahí cuando empecé a agitar un poquito así ven cómo sale el polvillo y como podrán ver acá está su molienda está bastante interesante su aroma bastante agradable pareciera que un poquito amarga la hierba pero bueno eso lo vamos a ver cuando degustemos los mates pero para mí pasa bastante bien la hierba está muy bien elaborada y bastante bien así que ahora vamos a prepararla en el mate así que acompañen mi gente vamos y bueno gente sí ya estamos de nuevo ya tenemos nuestros utensilios y calentamos agua ya hace un tiempito está más fresco ahora así que como se vino a él el semi semi invierno le diría yo porque está fresco bastante fresco refresco mucho y estamos en primavera ya eso es lo que me llama la atención de por qué hay tanto fresco pero bueno calentamos el agua un poquito más de 60 grados y le pusimos un poquito de miel para que sea bueno para la garganta por ahí para que no nos caiga muy pesado el cambio de clima y vamos a verter la hierba ya estamos listos para preparar el mate vamos a dejar listos en cuestión de sacarle las impurezas un poquito el polvillo solo un poquito como siempre les digo más que nada esto para sacar las impurezas no se confundan lo que siempre les digo ya hicimos la montañita asentamos el agua y ya estamos listos para degustar unos ricos verdes con la hierba del nord a ver qué tal es hacemos un poquito más y ya estamos gente cita cuestión de paciencia nada más dejamos unos minutitos y ya estamos listos para empezar a degustar unos ricos verdes así que eso lo que vamos a hacer ahora a degustar la hierba para ver qué tal sabe y bueno gente cita cada estamos de nuevo en la cocina hoy vamos a terminar en la cocina ya que es uno de los lugares donde siempre estamos preparando mates así que creo que es la mejor opción para terminar el día de hoy hay mucho viento afuera está noblado ideal para quedarse a tomar mates y a descansar bueno vamos a hacer la degustación del primer mate con la hierba del nord a ver qué tal es y la nota un poquito amarguita pero no sé si será porque es el primer mate está bastante bien yo creo que tiene un equilibrio de sabor muy bueno como siempre hago pruebas antes de tomar este la voy lavando le voy sacando un poquito el amargor pero este ya es el sexto séptimo mate que tomamos y la verdad que está riquísimo tiene un equilibrio bastante bueno conserva conserva bastante por lo que veo podemos seguir tomando y creo que el balance de sabor va a estar bueno el amargor también es bastante conciso no es muy amargo es una hierba suave por lo que veo está dentro de la suavecita ya que tiene un equilibrio de de palo y molienda muy bueno las hojas están bastante bien equilibrada en cuanto a triturado tiene un equilibrio medio triturado medio perdón y está bastante bien yo creo que esta hierba se merece un 10 porque está muy buena la verdad la aplaudo porque está buena no sé ustedes si ya han probado antes esta hierba porque está ya en la novena octava hierba de misiones que probamos y creo que se merece un lugar porque como siempre les digo en el vídeo anterior que hicimos del podcast si no lo vieron les dejo en la descripción que para mí las hierbas de misiones son las más ricas que hay las más ricas que hay no sé ustedes déjenme en los comentarios qué les parece si prefieren otro tipo de hierba o las de misiones también están dentro de su catálogo de hierbas podría hacerse un catálogo de hierbas no está mal porque tenemos un panorama amplio de decir está suave medio amargas amargas desvaladas me gusta esta no me gusta la otra esta me gusta más que otra por ahí es bueno tener una carta de hierbas yo creo y ustedes digan menos comentarios que les parece y que les pareció esta linda experiencia y un dato interesante que acá tiene un mail que dice yerbateradonjosé.com no sé si será el mismo jose que yo conozco de la hierba de as de basto y si es él le mandamos un salud y acá dice que es de oberá misiones estaría lindo algún día poder ir a oberá misiones o al museo del mate ese está dentro de nuestra lista de pendientes ya lo vamos a hacer quédese tranquilo en algún en algún tiempito lo vamos a hacer vamos a juntar un poquito de plata y nos vamos a ir al museo del mate y no se olviden que el 30 de noviembre es el día nacional del mate vamos a estar haciendo un vídeo especial en caso de si no viajamos a ningún lado hacemos un vídeo especial con esto me voy despidiendo gentecita soy su amigo germán no se olviden de suscribirse al canal compartir y mirar los vídeos que nos faltan sólo 1500 horas de visualización para poder empezar a monetizar los vídeos me ayudaría mucho a mí y a la comunidad para seguir trayendo vídeos como estos que ayudan a ustedes a aprender cosas nuevas y dejo a una acotación final me habían preguntado cómo me hago sommelier profesional y bueno yo lo había mencionado en el podcast anterior pero lo dije de manera errónea no es que sea un sommelier profesional profesional pero si tenemos un nivel de profesionalismo intermedio diría yo ya que venimos trabajando para ser sommelier profesional hay que prepararse hay que estudiar y hay que titularse pero uno puede ser sommelier semi profesional o un poquito de profesionalismo ya va adquiriendo con en base al tiempo nosotros venimos hace años trabajando con esto no le digo que somos unos expertos porque no es cierto pero si un poquito de profesionalismo ya tenemos eso se van a dar cuenta de cómo preparamos los mates como hacemos los vídeos y quería dejar para esa persona que hizo ese comentario que no está mal están lindos opinar yo les dejo a ustedes que opinen que me dejen sus opiniones me encanta que opinen y podemos debatir un poquito esto para él me parece así esto me parece que no está perfecto así que bueno voy despidiendo con esa gente nos estamos viendo en un próximo vídeo cualquier cosa les voy a estar avisando en la pestaña de un unidad les agradezco por haber visto el vídeo cuídense tomen ricos mates y portense bien nos vemos en un próximo vídeo buenas noches materos ah a 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